Hola a todos, como otro año más, estoy preparando aquí el vídeo navideño. Sí, el 2023 se acaba, pero ya viene el 2024 y voy a estar lleno de nuevos retos. Agradecer a todos aquellos que me seguís, a todos aquellos que escribís y sobre todo a los amantes de los animales. De verdad, muchísimas gracias, felices fiestas. Ahora que estoy aquí en la tienda, voy a aprovechar de pillar unas cosillas que me hacían falta. Para el acuario. Y también estoy pensando en hacer otros regalos. Sí, voy a hacer otros regalos al resto de la familia. Como todos los años, y sobre todo en esta época del año, me gusta resaltar la importancia que tiene la adquisición de animales de forma totalmente responsable. Recordar que van a ser parte de la familia y necesitarán mucho tiempo y cariño. Son magníficos compañeros. Eso sí, sé tú también un buen compañero. Mira, todo lo que tengo. Me he vuelto loco. Una nueva cama para Ed. ¿Que quién es Ed? Ed es mi gato, el que sale en los vídeos. El gato naranja. Por otra parte, tenemos, fíjense qué simpático. Una pajarita para el perro de mi cuñado. Y si no, también la puedo utilizar mi cuñado. Un gorrito súper chulo para el caniche de mi suegra. Me va a quedar monísimo. Tenemos una bolsa de chuches para mis vecinos, que a lo largo del año se portan súper bien. Tenemos un montón de productos. Yo me estoy volviendo como loco. Unas galletitas y tal. Os recomendaría que paséis por las tiendas Kivoko. Están decoradas de Navidad súper chulas. Y aquí mis compañeros vais a poder asesorar de una forma magnífica. De verdad. Seguro que van a dar con el regalo ideal. Que no puedes pasar por las tiendas. No pasa nada. Tenemos la tienda online, que funciona de mil maravillas. Y si no, también tenemos el click on collect. Pero yo te recomendaría que pases por las tiendas Kivoko. Aquí te vamos a esperar con los brazos abiertos a ti y a tu mascota. Ya he acabado con las compras. Al final he conseguido regalos para todo. Estoy aquí en el photocall que tiene la tienda Kivoko. Para que tú te vengas también a tomar una foto. Bueno. Me gustaría despedirme deseándoles unas felices fiestas. Que el próximo año sea un año maravilloso. Recordar. Querer mucho a vuestras mascotas. Respetarlas. Este año además tenemos un calendario solidario que es súper bonito. Es un calendario de la Fundación ONCE sobre la escuela de héroes. De verdad. Si no sabes qué regalar. Este puede ser un regalo maravilloso. Y recuerda que siempre podemos ayudar a otros con la adquisición de un calendario como este. Muchísimas gracias. Felices fiestas. Os deseo lo mejor.